¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo de super compra semanal ¡Qué barbaridad! O sea, cada vez que voy me dejo más dinero Y os dije que iba a cambiar a Lidl, os lo dije Pero es que realmente hemos estado comprando en Lidl y la fruta no dura lo mismo La verdura tampoco dura lo mismo, no sé, no gusta más, esto ya va a gustos, ¿eh? Pues tampoco voy ahora a decir que mejor Mercadona, esto va a gustos, a nosotros nos gusta más Mercadona Y como vamos a estar comprando en un lado y en otro, sobre todo por la bebida vegetal Pues directamente compramos en Mercadona y nos vas a ir más a cuenta Que además también hemos hecho una reflexión, al igual que compramos la carne y el pescado en carnicería y pescadería Que cosa muy puntual, que compremos de pescado o carne, podríamos comer en Mercadona pero muy puntual y congelado Es lo único, pero fresco y tal, compramos en pescadería y carnicería También hemos pensado en comprar verdura y fruta en las paradetas que hay por aquí Que nosotros tenemos un montón de campos por aquí a aprovechar los productos de la tierra que hay por aquí cerca Así que probablemente también hagamos eso con la verdura y la fruta ¿Qué quieres, Agüita? Y nada, y entonces, aquí a la corita Luego a la corita me ayuda, ¿vale? Que ahora la mamá va a enseñar una cosa, va a enseñar una cosa Que también os lo he explicado en Familia Tuti Que ahora estoy pidiendo productos a Jom No sé si se pronuncia Jom o Jom En fin, os lo pondré por aquí La cuestión es que tienen infinidad de productos Es como Aliexpress parecido Pero tienen muchísimas cosas y a un precio mucho más económico de lo habitual El único, pero es que tarda un poquito más de lo normal en llegar Pues puede ser que te tarde en vez de cuatro días o lo que sea De donde compras, en cualquier lado Pues a lo mejor te tarda diez días Es como, o sea, lo que es el envío y tal, es como Shane Y además tienes un seguimiento de los productos que tienes O sea, de los productos que has comprado tienes un seguimiento de envío O sea, dónde está, cuándo te llega aproximadamente Y o sea, lo tienes controlado tu producto Y también tienen unas garantías Es decir, que si hay algo que no te ha gustado Te ha llegado mal o lo que sea Que a mí por ahora no me ha pasado Pues ellos también tienen su atención al cliente y todo O sea, que muy bien, ¿eh? Lo primero de todo que me cogí Es, por cierto Antes de nada os digo que tenéis un descuento Porque yo soy embajadora de ellos Del 10% de descuento Tuti10, ¿vale? Os lo pongo por aquí También os pondré en la cajita de información Toda la información Pero bueno, con el código Tuti10 Tenéis un 10% de descuento en todo lo que os pidáis En vuestro carrito de la compra Antes de pagar ponéis Tuti10 Que pondrá añadir cupón de descuento En el carrito de la compra Ahí ponéis Tuti10 Aplicar y ahí os saldrá un 10% de descuento Que es bastante Bueno, pues Esperad un momentito, un segundo Mira, voy a estar dentro de la silla si quieres La del Harlen Y te vas preparando aquí Que Cora quiere enseñar cositas Lo primero de todo me cogí El reloj Xiaomi ¿Vale? Que lo tengo aquí personalizado Con el fondo de pantalla que yo quiero y todo Ya sabéis que Xiaomi pues tienen Muchos, muchas cosas y tal Y entre ellas pues tienen Relojes El último que ha salido Es el Smartband 6 Que es el que yo me he cogido Que te controla el sueño Los pasos Que haces entrenamiento Todo tipo de entrenamiento O sea, es una pasada A mí me gusta mucho sobre todo Por el tema de los pasos Pero también te mira La calidad del sueño Las pulsaciones Si tienes bradicardias O sea, si tienes Si tienes por ejemplo Pulsaciones Que tienes taquicardias O lo que sea Pues también te lo controla todo Yo sobre todo lo quiero Para el tema de los pasos Porque me motiva mucho Me gusta hacer una cantidad de pasos Al día Como son 10.000 Y que es lo más Lo que se recomienda Y pues con esto me lo controlo Y también se controla Desde una app desde el móvil Y además también Puedes ser amigo De su familia Dentro de la app Y también ves los pasos Que ha tenido Cuando se fue a dormir Las horas que ha dormido Y es muy guay Yo tengo con los peques Y también tengo con Con Cristian Espera un momentito Espera que primero Vamos a enseñar una cosa Ahora no me enrollo más Os enseño rápidamente El pedido de John Porque si no va a quedar Súper largo Bueno ese ya lo he abierto Para que lo veáis Y he cogido Como tienen de todo De todo Pues he cogido algunas cositas De todo He cogido esto para el jardín Que son cuatro focos ¿Veis? Y he sacado uno Para que lo veáis como es Son con luz solar ¿Vale? Son súper baratos Ya con el código De 10% de descuento Se te queda tirado de precio Aquí te vienen cuatro Pero bueno Puedes pedir los que necesites Y yo los voy a poner Por el jardín En donde tengo Pues las plantitas Y tal Los voy a poner ahí Puestecitos Tienen de muchos tipos Ya sabéis que esto hay De todo tipo Y es pues eso Con luz solar Que está aquí Para encender o apagar Así que Pues lo colocaré Ahora que estamos dejando El jardín súper bonito Pues va a quedar muy bien Y además es de plástico Tampoco ¿Sabes? O sea que Es bonito Y a la vez Pues es resistente Al ser de plástico Que tampoco es una cosa frágil ¿Sabes? Y luego también Para acabar Os enseño Es que no me he podido resistir A enseñaroslo En el vídeo Y fijaros Una monada Y esta misma tienda Sí, muy bien Esta misma tienda Pues tiene Tiene más joyas Que ahora Las voy a enseñar rápidamente Os lo enseño así Porque creo que lo veréis Mucho mejor Y para que veáis Bueno, viene todo Súper protegidito Con estas bolsas Que están todas Con burbujitas Por dentro Y después veis Se vienen todas estas bolsitas Que son así De terciopelo ¿Vale? Entonces estoy hablando De estas joyas Que os pondré en el link Para que Por si os interesa La verdad es que Yo pienso que sí Porque es que Vale la pena Pero vale la pena Con creces Aquí venían todas En las bolsitas Y luego también Las cajitas En algunas de las joyas Para que tú lo pongas Por si quieres hacer un regalo Lo que sea Qué bonitas son Esto es un anillo Que queda Súper cookie Luego tenéis aquí Mirad Es que esto La misma Pandora tiene Y son de plata ¿Eh? O sea Certificado Que es de plata Y todo Mirad esta casita Qué bonita Que esta la tiene Pandora Por ejemplo Después Mirad qué bonito Fijaros qué bonito Este charm Es una preciosidad Con Ese Detalle así En En escama Súper bonito Y esa luz Que le da Es que es una pasada De bonito Y bueno Y luego aquí Tenéis más Mirad También me he cogido También me he cogido Aquí otras cositas La cola de pez La corona que os he enseñado Antes Luego estos pendientes Que los he puesto así Para que los veáis El anillo O sea Una pasada Todo Por eso os digo Que Si os interesan Este tipo de cosas Están Es que Tiradas de precio Bueno Esto Fijaros Este es el anillo Mirad qué gracioso Que es Y después Tenéis aquí La pulsera De Pandora Vale Que también la tienen Y Aquí están Los charms Que les he puesto Los charms Que Yo tenía Tenía estos dos Estos dos Ya los tenía Y estos son los Que me he cogido De ahí Mirad qué bonito Que queda No amo nada Fijaros Listo Mirad qué bonito Queda Ya la tengo Puesta Es una cucada Me encanta Y también he pedido Esto para el baño Que es un portarollos Está súper bien Así de Hacer inoxidable Está súper chulo Y va a jugar Con los elementos Del lavabo Bueno pues Venga Al lío Que tengo a Corita Esperándome Desesperada ya Que quiero enseñar la compra Pues vamos al lío Ya sabéis Todo de Mercadona Vamos para allá Por aquí tenemos Tomate Que Cora Vamos a poner Vamos a poner aquí La silla Para que pueda abrir La nevera Aunque bueno Estos tomates Los voy a dejar ahí fuera Que me voy a gustar Naturales Tomatitos En malla Ahora veréis El pastizal Que me he dejado En un momento Mira Cora Me va a usar Cuidado Vigila Mira para abajo Cógete aquí Ahí Bueno, pues por aquí tenemos Petits Estos para los peques Yogur 0% El otro día Me pasó una cosa muy rara Me comí, ¿sabéis que me gustan mucho los yogures Estos con trocitos de 0% Que tenían nueces? Pues el otro día El otro día me comí uno que estaría malo seguro Porque picaba un montón, o sea, asqueroso Y ahora les he cogido manía por ese motivo Ojo, vaya rollo, eh, que rabia De rabia Mira, de este estilo De este estilo, pero De la marca Mercadona Y los tuve que tirar dos paquetes Porque ya no me, es que probé otro más Y también picaba Y no estaba caducado ni nada O sea, que asco, de verdad O sea, me dio un asco Por aquí tenemos Queso a Barty, que he cogido más de tres Pero por ahora, esto es lo que ha salido Ah, esto es el trapo Este es de microfibra Para limpiar los cristales Que el que tenemos ya estaba hecho polvo Flanes Champiñones Que voy a hacer una crema de calabacín Le voy a poner champiñones Cebollita Queda riquísima Venga, ¿qué más? No me ayudas más Bueno, he cogido estos yogures naturales Cero por ciento He cogido Dos de queso cheddar Uno Que por cierto, el otro día compré queso en el Lidl Y estaba En el Lidl, no, en el día Y estaba salado Pero salado, salado, eh Otro de queso cheddar Que a veces para compras Hizo corridas rápidas Compramos en el día No me convence mucho Pero es lo rápido Luego Por aquí tenemos Este Que mira, he querido comprar Queso tierno Para variar un poquito Que también está muy bueno Horchata Mmm, qué rica La horchata Así, mmm A mí me gusta Dicen que fresquita Está muy buena Pero a mí me gusta el natural Yogur de fresa Yogur con azúcar de caña Este que dicen que es nuevo La verdad es que tiene una pinta Yogur griego de limón Y yogur de limón normal Que a Eros le gusta mucho Margarina Que está bien la hacendado Oye, para qué gastar más Porque antes comprábamos la tulipán Pero compré la hacendado por probar Y la verdad es que está muy bien No está mal Yogur de coco Ostras, es que estábamos de postres ya en rotura Ya está diciendo que hay un montón de postres Pero es que estábamos en rotura, eh Literal Dos de yogur griego Con vuestro permiso voy a organizar la nevera Porque si no, no me va a caber todo Queso rallado Que siempre va a bien tener Por si hacemos pizza o lo que sea Uy, ya me pita Aquí tenemos jamón Que ese está muy bien De jamón Trevele Para hacer caldito Lechuga romana Mayonesa El pitido Me está dando tensión Jodía verde plana Otra vez jodía verde plana Pimiento verde Voy a probar de hacer pimiento verde en la freidora de aire A ver qué tal ¿Lo habéis probado? Tiene que estar bueno Pimiento verde en la freidora de aire ¿Y soy yo que tuve mala suerte? O las berenjenas es que ya no están buenas Porque el otro día compré berenjenas Y picaban un montón Y claro, le dije que ya no era el tiempo Quizás es que todas ya están así Por eso no me arriesgo a comprar más A ver, he cogido Tres de estas Porque He cogido tres de estas Porque he mirado una receta rápida Y en el Mercadona Y digo, vale Necesita que eso crema Que eso no suelo comprar yo Así que Lo he cogido No sé dónde lo pondré Chocolate 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 ¿Cómo se llama? Remolacha Remolacha Y he cogido un montón de Calabacines Para hacer crema de calabacín Ya lo saco No, ahora no Ahora lo saco de la bolsa Para merendar Otro calabacín Que ahora la mami Era la comida Otro calabacín He cogido mucho Porque yo hago una buena olla Una buena cremita de calabacín Y sale muy rica Con el Con el champiñón A ver Es que se me estaba cayendo todo de la bolsa Porque estaba pensando guantana Y dos más A ver Ya tengo Ya tengo Ya la nevera llena No sé cómo voy a meter lo que queda Bueno, aquí tenemos otro de queso No puedo con esta presión Que me está dando la nevera Por Dios Tenemos Mortadela con aceitunas Que a Cora le he hecho un bocata Cuando nos venimos para acá ¿Eh? ¿Qué te has comido? Un bocata entero Pero un bocata ¿Qué te has comido? Madre mía De mortadela con aceitunas ¿Qué es esto? Cora Salmón Salmón Quiero comprar Si pues lo digo Nunca lo hago Quiero comprar mi salmón Y marinario A ver si me juntan Todos los astros Y lo hago Después Esto Esto Vale Pues voy a comprar Las patatas de estas Que me dijisteis Para hacer en la freidora de aire Las otras Las que son para horno Pero es que están recubiertas De no sé qué Eso no Recubiertas de Fécula de patata Recubiertas de no sé qué Digo no Patatas normal No Cora Que si no No ven Venga Baja A coger más cosas Nos vamos a poner congeladas Pues eso Las patatas estas Brócoli Dambas peladas Dame, dame Ah bueno ¿Quieres enseñar tú? Otro de brócoli Espinacas Estas son las de Estas son las de hacer en En tortilla Mira Porque estas están como trituradas Que es lo que le decía yo a Cristian Pues la otra ahí la cogimos Pero eran en hojitas Y no es lo mismo No es lo mismo para la tortilla Porque a los niños se la comen mucho mejor así Trituradas En porciones Quizás que lo compramos de otro lado No sé Estas alitas de pollo ¿Eh? Que iba a coger yo sazonador De alitas de pollo Lo venden en el mercado No son los sazonadores Pero Están llenos de colorantes Y de conservantes Digo pues ya lo haré yo A mi manera Les pondré Les pondré especies Les pondré miel Para que le dé ese toque así Como dulzón Pero lo que no voy a hacer Es comprar unos sazones O sea lo quiero hacer yo Natural Para que no tenga conservantes En nada Y luego le estoy metiendo Los polvos esos Que iban de todo Tampoco es plan Entonces pues Mínimamente sano ¿Qué es eso? Por enseñaros Pescado Pescado Hemos cogido El grande de pescado De merluza Ahora Ahora comeremos Esta niña Tanbrona Es que oye Que nos hemos saltado La semana pasada Nos tuvimos Porque estuvimos Con la gripe A Y nos lo hemos pasado Muy mal Sobre todo Los niños Yo también Me he tirado Dos semanas malas No, no, no No habrá Y claro Y que no había Fuertas Para hacer vídeo La verdad Así que nos saltamos Por ese motivo Quiero Por eso Por eso Por ahora Miren Está ahora Tan muerta De hambre Porque estuvo Muchos días Sin comer Y claro Ahora pues Está con la mula De tantos días Sin comer Venga Espérate que hay más Luego Harina El otro día hice Tenéis que seguirme En Instagram Que ahí os pongo Recetitas Y la tengo que poner Hice Pan de De baguette Madre mía Que bien Casera Me salió Riquísima De verdad Está mal decirlo Pero de verdad Que me salió Voy Harina de trigo Espera Guardo esto Y te doy Para hacer el pan O pizza O lo que sea Pero Ya no teníamos Aquí no podemos Pasar sin harina Y Manzanas Que me acabo de comer Una hace un rato Antes de empezar el vídeo Estaba muerta Ya me comí una manzana Buenísimas De verdad Que no tienen nada que ver Con las del líder No tienen nada que ver Yo lo siento mucho Pero ¿Dónde las pongo? Que si no ahí se ponen malas Las dejo de aquí Si se juntan Según qué fruta Con otras frutas Están malas Se ponen malas Las manzanas con las Creo que las manzanas Pone malo todo Creo, eh No estoy segura Bananas Madre mía Es la compra De nunca acabar, eh Galletas digestivas Te pongo agua Pipas De estas que son barbacoa Que están riquísimas Las paso Estas sultanas Que están súper buenas Yo muchas veces También me las pongo Enchalteaditos Con 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 espinacas Están muy buenas Eh Chicles La Esta nata Que es para hacer Aquello que os he dicho Para hacer el Páster de queso Que según la La recita ponía nata La miraré con más deprimiento Pero creo que ponía nata Espero no equivocarme Y tener todos los ingredientes Que lo quiero hacer Luego tenemos aquí Café Este Espero no haberme equivocado De este De la El de la mezcla Fuerza 3 Que a mí no me gusta Que esté tan fuerte Y luego Tenemos El expreso Que yo creo que este es el que le gusta a Cristian Ay no sé Yo siempre igual Eh Yo no cambiaré Yo no cambiaré Después Uff Por dios Nos habíamos quedado Sin cacao Y he cogido cacao He cogido Una de Miel Porque ya sabéis que nosotros Lo que es el Colacao Colacao Solo es en fin de semana Por llevar azucares y tal Para reducir un poquito Los azucares En la medida de lo posible Pues El Colacao Colacao Este Que por cierto Ahora están con el No contra el bullying En este proyecto Para los colegios Para concienciación Me parece genial Pues eso Cada bote destinado Cada bote vendido Será destinado A este proyecto Pues Ese Colacao Solo es Para los fines de semana Por contener Más azucares y tal Y el cacao puro No lleva Nosotros ya le metemos miel Eso también En dulza Tomate frito He cogido tres Si hubiera estado Cristian Me lo he cogido dos más seguro He cogido tres Que tampoco hay que abusar De este tomate Te lo dejo aquí Y luego Hoy no tengo Ayudarte Hoy no tengo Ayudarte He cogido estas tortas Que luego en otra sección Hay otro tipo de tortas No sé No sé qué diferencia habrá Pero yo creo que Viene a ser lo mismo Yo diría que son igual No sé Ya os lo diré Esta vez he cogido estas Después Azúcar Que nosotros Solo consumimos azúcar Para hacer Pues los bizcochos y tal Así que siempre saben tener Para cuando hacemos bizcochos Más miel Más miel Dos de miel Que para una semana Pues es lo que Es lo que consumimos En la semana Mascarillas Que por cierto Una pregunta ¿Entráis con mascarilla Al supermercado O sin mascarilla? Yo me he entrado sin mascarilla Y Cristian con mascarilla Eso ya va a cada uno Pues pero bueno Yo he cogido para tener Que ya lo teníamos Y bueno Entonces Siempre está bien tener Porque hay sitios Que hay que entrar Como en los centros de salud Con mascarilla Y estos son de niños Aunque yo me pongo Las infantiles A mi me dan mejor Por la cara La de más pequeña Pasta de esta He cogido estas dos Que son un salvavidas Para cuando no tienes mucho tiempo Va super bien Luego esto Antojito de la corita Que al final Acaban todos comiendo Pero bueno Coral la vista Y dice Ah porfa Compradada Porfa Digo venga va Hace tiempo que no compro Atún claro Al natural Crema de cacao Paté Uy que susto Paté Que he cogido Este de cerdo De vez en cuando Pues compramos Que eres que os diga Y este que está Que te mueres Si tiene conservantes Tiene de todo Pero de vez en cuando Algunas cosillas caen Bueno Luego un antojo Muy extraño O sea Os lo digo en serio Que es un antojo Muy extraño ¿Os podéis creer Que se me ha antojado Esto de bote? O sea Combinadme estas dos cosas De bote Y de bote De bote No sé por qué Muy raro ¿Verdad? No sé Muy raro Pero es que Ha sido un antojo Oye Y mira que yo estoy Anticosas de San Me dan asquete No sé que me ha pasado Yo no sé que me ha pasado De verdad Galletas digestivas Que son dos paquetes En total Fresas Que estaban La verdad que estaban Muy bien de precio Porque ya empieza en el tiempo Nosotros también tenemos Fresitas en el jardín Y pero bueno Claro Somos tantos Que no Y además Están empezando a salir Ahora Dos con cuarenta Todo este montón De fresas Que viene Dos kilos y medio Ah no 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 Ya decía Dos kilos y medio Imposible Viene casi un kilo 963 O sea Está a 2,49 el kilo Está bien ¿Qué más? Huevos Que no falten Los huevos Ostra, no acabo ¿Eh? Papel higiénico ¿Qué hacía falta? Uop Ya se camina para allá Una princesa Me imagino tu pasillo Ahí volando cosas Las galletas favoritas De Cristian Que el pobre Le encanta Y nunca pide El tonti Digo Pues ahora Ya te las compro yo Son las favoritas Del papa Es para todos Pero son las favoritas Del papa De soja Un pack de estos De 6 Y luego he cogido Dos de avena Que son los que más Bebemos Uno Bebida de avena Este es lo que nos tiraría Más a comprar en Mercadona Porque es el único sitio O casi el único Que vende Bebida vegetal Sin conservantes Sin azufucares Y sin nada Porque simplemente Contiene agua y avena Y lo mismo con lo de soja Agua y soja Nada más ¿Veis? Agua Y un 15% de avena O sea Que es que Es 100% natural Y eso es lo que nos tira En cambio Las del Lidl Y eso Si no me equivoco Al menos cuando nosotros Lo mirábamos Tiene conservantes O tienen otros tipos De añadidos 12 pañuelos Que comprando en Lidl No habían pañuelos Que estaba la memoria llena Pues digo Que nos hemos quedado Toda la gripea Sin pañuelos Con papel del váter Que me da una rabia Que no veas Todo el papel del váter Para sonarme Este pan Que a los niños Les gusta mucho Para hacer chefocatas Para el cole instituto Kiwis Que ahora A los niños Les apetece mucho Esta fruta Les va por temporadas Pero sobre todo Los kiwis Es lo que más Kiwis Mantas Platán Es lo que más comen Este que va muy bien Para el váter El limpiador De váter Élite Se llaman No, pajaritas Pajaritas vegetales Trapos Que siempre va bien tener Nosotros son los que usamos siempre Los trapos Estos de De los normales Vaya Para lo que es la limpieza De casa Y todo eso Sopa miso Que ya hacía mucho tiempo Que no compraba Tostadas integrales Patatas Que nos habíamos quedado 100 Y estas de 3 kilos Salen súper buenas Ah, por cierto También he comprado El El jabón De la lavadora Que es el de blanco Y color Aquel tan grande Que está ahí abajo Lo dejo ahí abajo Porque tenemos abajo La planta abajo La lavadora Y se ha quedado ahí Después tenemos aquí Este pan de aceite Rico, rico También hemos comprado Pañales para la corita Que también nos ha llevado A guardar Esto también Pues que es que no sube el precio Porque ya por la noche Todavía utiliza pañal Y luego Pan de molde 3 Que siempre está bien tener Son muy paneros Y los niños Pues comen Se hacen sus bocatas Y eso es normal Pues nada Pues ya está Qué locura Que no me cabe No me cabe Ya la defensa Pues bueno Pues ya hemos acabado Espero que os haya gustado Espero que sí Que ya está todo Espero que os haya gustado Esta compra semanal Semanal, eh No mensual No, semanal O sea, esto a la nada Este ni semanal Pues no dura Además aquí falta La carne Y el pescado Que eso lo compramos aparte Ya sabéis O sea que Y eso que hemos comprado algo Pero no Eso no hace nada Eso no es nada Pues bueno Recordad que os dejo En la cajita de información El código de descuento de yo Que está súper bien Y Que nos vemos en el próximo vídeo Recordad darle un súper like Suscribiros al canal Y nos vemos En comentarios Nos leemos ¿Quieres decir adiós? Adiós 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 Adiós